Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende el momento en que usted está escuchando este podcast, esto es surtido deportivo, y vamos a hablar del regreso de los criollos de Caguas, el baloncesto superior nacional, es que el pasado jueves diecisiete de agosto se aprobó en la reunión de la junta de gobierno del BCN, el traslado de los crisis de Macao, a la ciudad de Caguas, para revivir a los criollos en la temporada veinte veinticuatro, la junta de directores aprobaron este traslado, y afirmó que los criollos estarán jugando en el coliseo Roger Mendoza, donde hay un compromiso de concluir su obra de construcción para enero del veinte veinticuatro, y poder utilizarlo, pero no solamente los criollos reviven en el BCN, sino que también llegan con nueva junta de directores, aunque el señor Roca se queda como apoderado frente a la liga, el millonario empresario puertorriqueño Rick Elías, es parte de la directiva de los criollos, convirtiéndose en el accionista mayoritario de esta franquicia, una franquicia que cuenta con un campeonato en el baloncesto superior nacional, con figuras importantes como vemos en pantalla, Ricky Meléndez, Andrés Rodríguez, entre otros, en la temporada donde consiguieron el campeonato, tuvieron a los refuerzos Chris Berges y Robert Brannen, estos tuvieron promedio en el caso de Berges, de diecisiete punto ocho puntos, doce punto seis rebotes, dos asistencias, cincuenta y seis por ciento de dos, veinte por ciento del triple, y setenta y cuatro del tiro libre en veinticinco partidos de temporada regular. Brannen, por otra parte, tuvo promedio de veintiún puntos, ocho rebotes, uno punto siete asistencia, cincuenta y un por ciento de dos, cuarenta y seis del triple, y noventa y dos del tiro libre en veintitrés partidos de temporada regular. Este equipo, como ya mencioné, campeones en el año dos mil seis, en este año, los criollos estaban comandados por el técnico que en aquel momento era sumamente joven, Leo Aril, derrotaron a los cangrejeros de Santurce, cuatro a uno en la serie final, coronándose como campeones en coliseo visitante en el coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. En la temporada regular, culminaron con marca de quince victorias y once derrotas para culminar en la quinta posición de la temporada y eventualmente llevarse la victoria. Un jugador bien importante en este equipo, lo fue Filiberto Rivera, quien se terminó coronando como el jugador más valioso de la serie final en cinco partidos, tuvo promedio de diecisiete punto seis puntos, siendo pieza clave, armando la ofensiva y dominando defensivamente. Este equipo de los crios de Caguas tuvo en su plantilla nativa a jugadores como Ángelo Reyes, que fue uno de los líderes en la temporada regular de este equipo con diecisiete punto ocho punto nueve punto ocho rebotes en cuatro partidos jugados, en Omar Alvarado, que en veintiséis partidos tuvo promedio de trece puntos, David Anderson, once puntos en veinticinco partidos, Ángel Omi de Jesús, nueve punto cinco puntos en veintiséis partidos, Fernando Ortiz, ocho puntos en veintiún partidos, Ricky Meléndez siete punto ocho puntos y cuarenta y siete por ciento de campo en cinco juegos de temporada regular, y Andrés Rodríguez con seis punto seis puntos, seis puntos siete asistencias en veinte juegos de temporada regular. Este equipo tuvo otras figuras como Antonio Carrasquillo, Luis Rosa, como mencioné, en el caso de Andrés Rodríguez, también estuvo Jonathan García, Alexander Rivera, Fernando Ortiz, Fernando Casablanca, Arnaldo López, Héctor Sallas, Filiberto Rivera, fueron piezas nativas que participaron de este equipo durante esta temporada de campeonato. Allí podemos ver al dirigente Leo Aril, que logró ese campeonato, su primero en la carrera exitosa que ha tenido como dirigente y también como asistente dentro de nuestro baloncesto superior nacional, comandando un equipo sumamente joven, que quedó quinto en la temporada regular, a dominar a los poderosos cangrejeros de Santurce, que tuvieron en esa serie final, a José Juan Barea, como uno de sus jugadores principales, junto a jugadores de la talla de Richie Dalmau, Alex Falcón, Rolando Rutuniel, Edin Santiago, Orlando Santiago, Carmelo Travieso, y Ricardo Dalmau. Así que no fue una temporada fácil para los criollos de Caguas, teniendo que derrotar en una serie final a unos cangrejeros de Santurce con grandes nombres y jugadores experimentados junto a un José Juan Barea, que era una joven estrella de nuestro baloncesto en aquel momento, mientras que los criollos tenían jugadores sumamente jóvenes, pero con muchísimo talento, que ya se estaban haciendo un gran nombre dentro de nuestro baloncesto superior nacional, y que eran estrellas o posteriormente se convirtieron en estrellas sólidas dentro de la liga de Puerto Rico. Fuera de este campeonato, en el 2006, esta franquicia que quedó campeona, tuvo su última temporada en el año 2008, tenía en aquel momento, en esa temporada del 2008, a Jonathan García, Samuel Rosa, Héctor Martínez, Fernando Ortiz, Marilyn Bryant, Sean Redhage, Fernando Casablanca, Ricky Meléndez, Ángel Junito Álamo, Pirtle, John Ramos, como sus jugadores importantes, tanto Marlon Bryant como Redhage, fueron parte de los líderes ofensivos, Bryant con 13.5 puntos, 5 rebotes, 55% de 2, 39% de 3 puntos y 74% del tiro libre, Sean Redhage con 19 puntos, 8 rebotes, 56% de 2, 35% del triple y 76% del tiro libre, Ricky Meléndez con 22 puntos, 50% de 2, 40% del triple y 83% del tiro libre, y Peter John Ramos con promedio de 17.6 puntos, 9.8 rebotes, 1.7 asistencias, 57% de 2, 33% de 3 puntos y 71% del tiro libre, terminando en la segunda posición de la sección Isla, con marca de 20 victorias y 12 derrotas en aquella temporada del 2008, que fue la última temporada de la franquicia campeona de los criollos de Caguas dentro de nuestro baloncesto superior nacional, pero no fue la última vez que se jugó baloncesto en Caguas, ya que posteriormente en el año 2009 quedaron en la novena posición, con marca de 8 victorias, 22 derrotas, que eran precisamente los criollos, sino que fue que los brujos de Guayama jugaron en el Valle del Turabo, para luego entonces mudarse a Isabela, según información que pudimos obtener, para realizar este video. En esa temporada hubo múltiples dirigentes, comenzó dirigiendo Jorge Otero, luego llegó Nesty Roque, también estuvo dirigiendo Gerardo González y terminó dirigiendo la temporada Juan Molina. En este equipo habían jugadores como José Soto, Cristian Vázquez, Ángel Daniel Basayo, Jonathan Han, Norberto Rivera, Steve Parrillón, Marcos Ruiz, Axel Rivera, Pavel Meléndez, Jonathan Oliver, Roberto Casiano, Ryan Humphrey, Carlos Payano, José Luis Rivera, Manuel Pérez, Rafael Chamopérez, Kate Butler y Matt Friggi. Los nativos destacados fueron Ángel Daniel Basayo con 25.6 puntos, 6.7 rebotes, lanzando un 54% de dos, un 39 del triple y un 84 del tiro libre en 15 partidos. Rafael Chamopérez con 17 puntos, 3.8 rebotes, 55% de dos, 29% de tres puntos y 76 del tiro libre con 26 juegos jugados. Le siguen también en la parte de importados jugadores con Ryan Humphrey con 15.9 puntos, 7 rebotes, Matt Friggi con 20 puntos, 6.8 rebotes, esto lo hizo en 30 partidos. Humphrey participó solamente en 8, al igual que Kate Butler que tuvo promedio de 10.4 rebotes y también hay que destacar la figura de un juvenil Jonathan Hahn que tuvo promedio de 7 puntos, 53% de dos, 37 del triple y 75 del tiro libre en 30 partidos jugados. Esta temporada fue la última que se jugó aloncesto allá en Caguas, pero la última temporada de la franquicia campeona fue en el año 2008 como mencioné. Vuelven uno de los equipos esperado por todos, un equipo que fue el principio de una historia para muchos de los jugadores que pudimos ver establecidos posteriormente en diferentes equipos como lo fue Filiberto Rivera, como también lo fue Omar Alvarado, como pudimos ver a Ricky Meléndez, el mismo Andrés Rodríguez, entre otros jugadores que salieron de este equipo o participaron de este equipo siendo de sus primeros años en la liga y posteriormente se convirtieron en jugadores bien importantes, ya sean jugadores estrellas y establecidos en el BCN o jugadores de rol de suma importancia viniendo del banco para conseguir victorias. Algunos de ellos han logrado campeonatos como el caso de Ricky Meléndez, el caso de Andrés Rodríguez, el caso del mismo Filiberto Rivera con otras franquicias. Peter Joe Ramos también que estuvo en esa última temporada de esta franquicia franquicia campeona del 2008, el mismo Jonathan García, Ángel Junito Álamo, fueron jugadores que posteriormente pudieron estar en equipos ganadores y que ellos pudieron aportar a esas victorias como piezas importantes. No queda más que darle la bienvenida nuevamente a los criados de Caguas al baloncesto superior nacional. Hay baloncesto en una ciudad que tiene su historia en el baloncesto superior nacional positiva y que añoraba tener nuevamente una franquicia. Hay una fanaticada allí dormida que puede revivir en el 2024. Van a tener un coliseo sumamente pequeño comparado con los demás del baloncesto superior nacional. Es el coliseo con menos capacidad ahora mismo que va a tener la liga, pero eso le puede jugar a favor a que el equipo llene todas las noches a capacidad lo que es su coliseo, lo que es la casa de los criados de Caguas en el 2024. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Anchor Radio, Instagram, Spotify y por aquí por nuestro canal de YouTube como Surtido Deportivo y todos los sábados de 6 a 6 y 30 de la tarde por la Sol 10 90 AM en San Germán, hablando sobre la noticia más importante dentro del mundo del deporte en la semana con el resumen semanal. Recuerden dar like, darle a la campanita, comentar y suscribirse, también compartir para que otros también disfruten de nuestro contenido. Esto fue Surtido Deportivo, nos vemos en la próxima.